¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 2 de agosto, obviamente. Ayer fue primero, hoy es 2, mañana es 3, 11.57. Empezamos diciendo que efectivo cero, como pueden ver, ahí está mostrando la editora, la FIPDIS efectivo cero, ¿eh? Nada de billete efectivo, efectivo cero, nada. Todo pago electrónico, ¿ok? Desde los pobres hasta los ricos van a hacer pago electrónico. Ahí está, esto es lo que viene con el tema de la cobranza bancaria que ya venimos hablando, ya no vamos a hablar mucho tiempo más. Ahora tenemos novedades de amparos. ¿Qué dice? Seguro de crédito del Banco de Nación para los créditos hipotecarios. ¿Cómo es el tema? Van a contratar un seguro de crédito para que las familias, si quieren, se cubran del riesgo de una nueva suba del tipo de cambio entre el momento que les adubican el crédito y el momento de la acrituración habitual 60-90 días. El costo va a salir entre 2 y 3 puntos, 2 y 3 por ciento. ¿Cómo es el tema? Yo pido 2 millones, tengo que pagar entre 40 y 60 lucas. Me empoman, pero me dan el crédito y me garantizan que el dólar no se va a mover. Me van a mantener esa plata. ¿Cuál es la idea? ¿En qué consiste este seguro? En caso de aumentar el tipo de cambio, al momento de la acrituración el cliente recibirá los pesos preacordados en el préstamo hipotecario, más los pesos que sean necesarios para acceder a igual cantidad de dólares con los que habría podido obtener el momento del preacuerdo. La opción de contratar el seguro deberá ejercerse al momento del preacuerdo y el costo será cobrado recién al momento del desembolso del crédito. Esto es un negocio redondo. El Banco Nación es el Estado. Entonces hago un seguro de crédito. ¿Qué hago? Le cobro a todos la plata y yo sé que no va a haber cambio de fluctuación. Pero uno por las dudas hace el seguro. Es lo mismo que yo haga un seguro de todo riesgo sin franquicia y el auto esté en mi garage, más o menos. O haga seguro contra granizo y el auto esté guardado en mi casa. Un pelotudo total. Pero no importa, lo puedo hacer previsionar por si a un día salgo. Entonces, ¿cuál es la idea? Nación seguro, muy inteligente este negocio, lo habrá hecho alguno relacionado con la actividad segura ahora que está ahí, seguramente. Está Horacio Sánchez Granel de director y creo que ya vicepresidente o presidente de Nación Seguro. Le mandamos un gran saludo y seguramente habrá sido uno de las ideas. Muy inteligente la idea. ¿Por qué? Porque en realidad vos lo que le haces, le cobras a la gente ante una eventualidad. Pero vos sabés que Nación es el Estado y la fluctuación ya está, ya estuvo. Ya pasó el momento. Es como el granizo. Cae el granizo, hace mierda todo y al segundo que hace, toda la gente va a ser seguro de granizo. Y no graniza más. ¿Dónde te metés el seguro? ¿Lo seguís pagando por las dudas? Porque puede haber granizo. Esto es lo mismo. El dólar está. Lo querían en 18, siempre pasa lo mismo. Hacemos todo un poquito de ruidito, como la falla de San Antonio. Vieron, en México se mueve un poquito para acomodarse. Bueno, el dólar se quedó en 18 y ya está. Toda la explicación técnica, como siempre, dándole a CanSeguros al día. Y le decimos que Garbarino, como pueden ver, Garbarino agente de seguro. La confianza de tener todo asegurado. Garbarino se queda con muchos negocios de los productores. Como pueden ver en la placa de la editora, va a mostrar de Garbarino. Y ahora pueden ver la placa de las aseguradoras. La caja Sancor, Seguros, Allianz, Maffre, Chav, Virginia y Boston. Chav que sería Ace, ¿no? Por eso, pero acá dice Chav. Que se equivocaron, no, Chav, es Chav. Muy bien, entonces la caja Sancor, Allianz, ya están haciendo seguro. Porque las aseguradoras viven de vender seguro. Si los productores no se lo venden, alguien se lo tiene que vender. Si vienen mañana los chacareros y dicen vamos a vender seguro. Y bueno, le vendemos, ¿entienden? Son los agentes instituarios. En este caso, Sancor y todas las demás necesitan agentes instituarios que vendan seguro. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a terminar? ¿Vendiendo seguro para el hogar? Justo acaban de avisar que suspenden vuelos a Caracas. Nosotros íbamos a ir a Caracas porque había ofertas para comprar un montón de cosas y estaba barata la vida allá. Es un chiste de mal gusto, pero bueno, viene bien a hacerlo. Esta persona que ven es Guillermo Escarcela. Fue director de Mercosur cuando yo estaba en Mercosur. Y era la mano derecha del juez Carlos Branca. Después fue presidente de Aguas de Buenos Aires y es el que está ahora, parece que es el testaferro del cadáver político llamado Daniel Scioli. Seguimos con notas. Accidente sin itineres. No da el negocio cubrirlo por el mismo costo. Es decir, las ART tienen que entender que si quieren seguir cubriendo el accidente sin itineres, es algo ajeno a ellos. Ellos cubren la relación laboral. Tendría que pensar que sacarlo y si no, cobrarlo aparte. Muy buena la nota de la Nación. Está muy inteligente. Último momento, el amparo agro-salta. Amparo en salta. Dicen que hoy se define. Si sale bien, el amparo, todo bien. La compañía va a quedarse con casi 50% de la producción. Ha perdido mucho. Se ha ido con la compañía porque es lógico. No tienen la culpa de eso. Es una medida del organismo de control. Y pierde un poquito de calumbre. Dicen que la firme, que la usura un negocio a mí, la gente va a ir a comprar a otro lado. Pero es lógico eso que pasa. Si sale mal, cierre. No queda otra. Si prospera, bueno, ¿dónde se fueron las carteras? Por lo que yo estuve viendo hasta ayer. Antártida, Escudo, Boston, Liderar, Caledonia, Paraná, Profu. En alguna pueden decir, no, todavía no llegó. Bueno, pero están hablando y viendo a ver cómo hacerlo. ¿Qué se llevaron? La cartera de la tarifa más cara con la comisión más barata. Lo demás quedó. Porque Agrosalta paga mucha comisión y el costo del seguro es muy bajo, obviamente, para la gente que no quiere pagar más. Por otro lado, FAPASA mandó ayer, a nosotros no, pero mandó un proyecto. El recurso administrativo que presentó, que va a ser rechazado, lo presentó con la firma, entendemos, de un ex superintendente, debe ser Toribio, porque Bailo no es abogado, en el organismo. Gracias. 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 Gracias.